Buenas tardes, después de la introducción de problemas técnicos, primero por la puerta de entrada, hemos estado 10 minutos, empezando que nos pudieran abrir el puesto con el ordenador. Bueno, vamos a presentar a Juan Antonio García Granados, es la primera vez que da una conferencia en esta escuela, a pesar de la vista que nos fue desde hace muchos años, por lo cual intentaremos que ese error no se vuelva a repetir. Es historiador del arte por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad de Jaén, con una tesis doctoral titulada Aproximación Arqueológica a la Alcazaba de la Alhambra, que yo conozco porque fui miembro suplente del tribunal. Es una tesis estupenda, pero que desgraciadamente pienso que no está publicada todavía. Creo que falta. Falta falta. La formación de Juan Antonio fue autodidacta en un primer momento, hasta que después ya se regularizó con los proces habituales y en sus primeros años realizó colaboraciones con el Colegio de Arquitectos, el Museo de la Alhambra y el Museo Arqueológico Provincial. Participó en diversas escalaciones y en el proyecto de la Arqueología Urbana de la Ciudad Romana y Merival de Granada, en su última fase. Y también es autor de la Carta de Arriesgo Arqueológico de la Zona Centro y Catedral en Granada y de un estudio arqueológico completo del barrio de San Antonio. Posteriormente se trasladó a Jaén, donde realizó la Carta Arqueológica de Úbeda, que ha servido como modelo para la redacción de las cartas arqueológicas posteriores en diversas ciudades de Andalucía. Y en Granada es destacado dos excavaciones importantes. La del Maristán, que dio lugar a un equilibrio de hace ya muchos años, más de 20 años. Y posteriormente participó en las dos primeras fases de excavación en el Gran de Santo Domingo en los años 1995 y 2001, aunque posteriormente otros equipos continuaron esas excavaciones. Es autor de pocos trabajos, pero muy contundentes. Por todos es bien conocido el estudio de 1996, que puso en cuestión muchos planteamientos sobre las murallas de Granada, por lo cual esta conferencia de hoy es largamente esperada y deseamos que sea interesante. Bueno, pues, tengo que agradecer a los amigos que tengo aquí, que me dicen, sobre todo teniendo cuenta que yo no soy una persona, la cura del ámbito académico, ni hace tiempo que en el campo de la que yo quiero desarrollar, tampoco practico. Sin embargo, sí que tengo interés en el tema y sigo publicando algunas cosas y queda muchísimo que publicar, aunque todos los trabajos que se hicieron pues hace ya casi 30 años. En este conferencia pues va a ser un poco distinta a las que suelen ser tradicionales de esta casa, porque las voy a acercar sobre todo en dar datos que se desconocen. Normalmente aquí se presentan temas con una ordenación cronológica rigurosa. A mí siempre eso me llama la atención porque yo en mi práctica arqueológica, en cuanto tengo que ordenarlo, pues puedo saber lo que está antes o después, puedo traer una secuencia estadiláctica, pero yo sé que siempre, de cara a después, a dar una fecha absoluta, hay que hacer un cocinado más o menos complejo y que está suave, pero que ese es el resultado final, pues al final depende mucho de la credibilidad de la persona que dice. En mi caso yo creo que no soy ninguna autoridad, yo por lo tanto tengo afirmaciones que suelo hacer, que con la de San Antonio pues suele ser rotunda, y si creo que la voy a hacer también rotunda en este momento, pues necesito justificarla documentalmente. Por eso es lo que más me interesa, es que veamos la documentación, que sepamos de verdad que es lo que ha habido sobre el tema, que veamos los documentos, que ha permanecido inédito durante demasiadas décadas ya, y que al final, pues yo he de un millón, pero que éste también tengo condiciones de sacar sus propias conclusiones y por lo menos que se pueda avanzar con un conocimiento firme y no sobre lo que diga un señor con más o menos autoridad. Para empezar, pues tenemos que ver cómo se organizó, cómo se originó todo lo que es hoy el estado de conocimiento sobre las murallas. El paisaje generalino, como podemos ver, es muy rotundo en cuanto que se destaca una edificación, una fortaleza que dentro del imaginario, que cualquiera vea que una ciudad lo identifique directamente como un castillo. Esos elementos están separados de cualquier otro y solo que en un principio pues originó esa idea que hemos visto repetida del Inns Román, de esa Inns Román, de esa Inns Román, que sería una fortaleza en lo alto de una colina, que es el pasán, sobre todo, en esta imagen. Esas torres, donde les pongo esta foto, que es del 73, no se puede volver a repetir hasta ahora, porque sigue todavía tapada con una de las torres con hierro y la otra que ha sido restaurada, pues era de esta profundidad que indicaba una preexistencia a todo lo que después sería la ciudad de Granada. Junto a estas torres, una puerta que desde el primer momento se consideró que era antiquísima, que desde el siglo XVII se habló que esto era genicio y que siempre se ha considerado como el elemento más antiguo y más característico de esa primera fortaleza de Granada. No voy a entrar en estos temas porque el próximo día, creo que vamos a hablar de que saldrá con gran extensión puesto esta zona. Junto a esto, lo que tenemos es dos grandes lienzos de murallas de casi 400 metros de largo y como podemos ver, pues desde el primer momento se vio cualquiera de que son distintos y eso dio lugar a la idea de que había unas bases de crecimiento donde ese primer castillo preurbano, pues una organización de la ciudad en la cual conforme iba creciendo, pues iba creando sus propios recintos de murallas y que llegaría hasta la fuerza moraica que es la que tenemos aquí abajo en el fondo. Esa idea se va a formalizar de una manera, digamos, más rigurosa en el plano árabe secundaria de 1910 en el cual ya aparecen lo que serían las cazadas la actual cazada, una cazada, un primer núcleo, la cazada carisma, un segundo, la cazada vidida que cada uno tendría su propio recinto de murallas Este esquema va a permanecer básicamente hasta los años 80 del siglo XX por distintas variantes sobre todo en función del estudio que hizo Torra Galvás en los años 40 cuando estableció, pues, ese primer en construcción en una edad, por ser en el román, como una construcción con influencias califales como obra primitiva del siglo XI y a partir de ahí, por distintas fases constructivas hasta llegar al reinado de Árdala en el cual ya se creaba todo el recinto urbano de la parte baja y el puente del calito del cierre de la vida Entonces, todo eso, digamos que esa muralla se consideraba que era la única y la que iba a permanecer en el tiempo desde el siglo XI Sin embargo, a comienzos de los años 80 se decide restaurar la muralla al grado del arte de las pesas que es el que tenemos aquí y entonces se pensó, la arquitecta pensó que esta torre que había aislada sería interesante ver qué es lo que era esa torre y cómo, qué significaba, cuál era su sentido se hizo una primera excavación pequeñita en la base y inmediatamente aparecieron restos romanos Claro, estamos hablando del año 1984 era la primera vez que se excavaba en el campo urbano de la rana Salen romanos cuando todavía los romanos eran, pues, una idea de que había vidrio pero no se tenía ningún resto físico fuera de las ideas que se tenía en el siglo XIX Inmediatamente se le encarga a don Ignacio de Mayor la excavación desarrolla todo en la ventilación con unos hombros romanos con una serie de estructuras y, como rasgo diferenciado es en el extremo que tenemos aquí en el centro apareció una estructura que se identificó directamente como una torre medieval Claro, eso suponía una revolución en aquel momento puesto que todo el esquema que se había organizado de sucesivas ampliaciones pero dentro de la misma línea quedaba roto y apareció en el evento anterior que no se sabía quién era La excavación de suca mayor de esa torre tuvo un pequeño problema Este fue el primer sondeo que se hizo como pueden ver como pueden ver pues aquí identificar una torre es imposible puesto que aquí lo que se organizó fue un muro de estructura que hay aquí al fondo que se consideró que era inédica pero después había una de esas estructuras superpuestas en las que no hay ningún dato salvo en tantas fotografías que se publicaron en el siglo de 1984 que delimitaban una fosa enorme en la cual había abajo una especie de puerta que se le dejó como una ruaca o algo así de elaboración de agua una serie de estructuras que se le llegaron inmensos a partir de aquí se empieza a desarrollar los cortes eso que hemos visto es esta zona que viene aquí la segunda zona que se hizo fue esta y es aquí cuando aparece ya una estructura o el resto de un muro que indicaba que había árboles lo que hizo Inmediatamente después con el Sotomayor fue plantear este borde a lo largo para identificar el primer borde de esa estructura y luego estos dos sondeos laterales con lo cual quedaba definida la forma de esa torre si les fijan bien una idea que tenía Sotomayor era que la parte inferior que corresponde a esta zarpa era una plataforma distinta de la torre por eso aquí he notado que esta es una línea definida el punto que se pierde porque consideraba que era una cosa distinta e incluso pensaba y eso yo pensé que no que prácticamente ni hablar que eso era una estructura distinta porque como ven hay una convergencia no son dos planos paralelos y entonces pensaba que lo de abajo era una cosa anterior sobre la que se había construido esto la plataforma era durísima una estructura de hormigón muy duro de calcanto y encima había un tapial un tapial pero en el que solo había material ibérico romano no había ningún resto medieval ni posterior bien con esto tal exclusivamente con estos datos que le enseñaron a ustedes se publica el libro en 1984 en el cual se dice referida a esta torre que es una torre que debe pertenecer al recinto árabe primitivo que mandó construir en el vuelo de la provincia del Vila a ser que murió en el año 765 es decir se afirma que es la torre del siglo IV esa idea sigue todavía manteniéndose en el día de hoy el año pasado en el año pasado publicaba un artículo sobre recintos fortificaciones de tapial y ponía el ejemplo de Granada como uno de los más antiguos que existía en realidad como pueden ver esta parte que hay abajo remite a una nota en la cual en la única referencia para hacer esa información es lo que dice Cone Moreno en la obra Monumentos Romano y Psicología es decir en la que remite a Conde en octavo del siglo 18 en la cual es una referencia abstracta genérica que está en el aire pero que no tiene ninguna documentación las otras dos afirmaciones pues son validas absolutamente porque si si es del siglo octavo pues hay que pensar que se apoya en una estructura pre-intenta que deben ser las romanas por lo tanto que coincide con el pre-cinto romano eso es absolutamente correcto y por último la última función que hace es que que si son del siglo 8 pues son una de las primeras de la fundación italiana de España correctísimo no hay discusión posible pero claro todo residen en el porque es del siglo 8 pues por una razón muy sencilla porque si todo el mundo está de acuerdo en afirmar que lo que se ve que las mujeres que están en la cama son del siglo 11 esta tiene que ser anteriores y lo que se hace simplemente es buscar una fecha que pueda coincidir que se conozca y que pueda ser coincidente con esa estructura por eso se habla del siglo VIII Posteriormente cuando ya en la siguiente campaña se excava todo el conjunto se acaba de que se finaliza el de la torre y toda una una estructura inmensa enorme que se puede interpretar como muralla que es de un gran interés porque se distingue en ella tres tonas una en el fondo en la parte interna que se fecha en época romana una otra estructura delante que sería un añadido sería una corrección que ha sido que se fecha en época la torre romana y por último en un frente este que había aquí delante pues que no se da fecha pero que se supone que si es muy tardío dentro de la antigua y esto es del siglo VIII pues se lo ponen entre los dos cuando sale una secuencia de construcción del mantenimiento de la estructura desde época romana hasta época medieval que indicaría pues que existe una actividad de esta zona que justificaría el mantenimiento de esta estructura como pueden ver el problema de la torre es que esto que he marcado aquí es una fosa inmensa que se hizo que corta todo hasta prácticamente la roca y que eliminó todas las conexiones de la estructura de la supuesta muralla por la torre incluso de la muralla con todos los estratos que hubieran aquí lo cual ha complicado muchísimo a la venta esa secuencia esa continuidad esa estructura y esa conexión temporal es la misma imagen aquí tenemos la misma imagen pero en fotografía estamos viendo el bocado que se le mete a eso puede empezar en el siglo XVIII y aparecieron un montón de piezas que era una especie de escudilla que he visto de Ángel de Aguilera pone como en el siglo XVII a nosotros en el maristano salía en el siglo XVIII perfectamente lo cual indica que sobre esa época en el siglo XVIII pues aquí se hace un vertedero en el cual se va rellenando de cascajos incluso en muchísimo desecho de alfada y que lo que hizo fue destrozar todas las conexiones entre los distintos elementos la torre como vemos tiene una plataforma prácticamente arrasada con la roca y desde ahí subía en tapiar fíjense ustedes aquí este agujero que hay en el resto del tapiar que hay para entender esto voy a ir hacia acá ve notar aquí el corte de Don Manuel Sito Mayor como ese ángulo es el que se forma aquí es decir esto es el plano del corte que permitió identificar vamos a ver un poco la característica de esa correa bien como ven se apoya sobre la roca no tengo conexión con lo que es la muralla la supuesta muralla porque lo han cortado aquí esta salida que es lo que se consideraba que es una covaca cuando ha salido la puerta pero aquí lo que tenemos ya que es la roca el tapiar de la torre llega hasta aquí no llega hasta conecta con la torre y lo que tenemos aquí había un objeto inmenso que encima se ha cortado por lo cual las conexiones posibilidades de ver las relaciones temporales entre ambos elementos no lo han cortado aquí tenemos toda la base de la escritura de un tapiar que era el campo durísimo y entonces se planteaba un tema y es si esto era la misma fecha que lo que había arriba porque arriba se quedaba un tapiar de tierra y abajo un tapiar de calicanto aquí aparece también otra cosa que son estos agujeros que es lo que si la otra de la publicación está mayor llama canales estos son más que reemprontas que han dejado maderos rollizos que se han metido en la base de las cajones de tapiar y lo que tenemos aquí perfectamente delimitado pues son la altura de aquí hacia arriba uno y de aquí otro este otro por aquí y lo que hay por delante había incluso en el vasito que rellenaba la torre la parte de tapiar que rellenaba la torre en diagonal en esta zona es un agujerito que dibuja nuestro mayor que sobre todo hizo menor agujerito eso es la impronta del tapiar otra cosa que se puede ver clarísimamente es que los machones de las brillos son contemporáneos por lo menos del tapiar que hay arriba entonces lo que nos queda por saber es si hay una reconstrucción de esa estructura y tenemos una base debajo o todos forman base de la misma obra de la misma obra aquí vemos el lanzado el juego de jarrones es un montaje fotográfico como puede su manera porque es el nombre otro loco pero así y para mí la solución de esta posibilidad de doble construcción con una sola que está dada por este machón angular del ladrillo que como vemos va desde abajo hasta arriba es uniforme no hay ruptura y lo que están indicando que aunque cambie el material con el que yo estoy construyendo sin embargo la esquina se va haciendo últimamente y es simplemente una cuestión digamos de economía la parte inferior lo que está pegando digamos al rasante de tierra se hace de calicanto y la parte superior del tapial de tierra si es claro que toda la parte de ese frente de la portería que hay aquí es una reforma que se le hace posteriormente por eso tiene doble cara pero que corresponde no a una estructura que se monte encima sino a la misma torre otro elemento interesante de esta torre bueno vamos a verlo aquí lo que llamo el dibujo en frente es este con sus características primero la base en sus niveles más inferiores lo que tiene es una alternancia de sillares de adenisca y ladrillo pasa después a ser solo de ladrillo los barzones se marcan muy claramente al exterior es una característica de todo este primer momento y aparece una sola creo que suficiente una cajón de tapial donde están separados bolegadas de adenisca estas son las características que vemos como definitoria en esta del tipo de torre aquí tenemos la parte esa infraca donde estamos viendo las dos hiladas de adenisca de adenisca y la laja de piedra de adenisca solo que la base claro esto ya si los que conocemos hasta ese momento era la puesta de narroma y los dibujos de los modelos que no era el aparejo típico a sobre el pizón aquí no existe ese aparejo a sobre el pizón eso es otra cosa unido a esa torre lo que teníamos es la muralla de la que tenemos el dibujo que se hizo en su momento un elemento interesante es el terreno como vemos aquí el terreno va bajando eso ahora lo veremos por la otra cara pero es una tercera que tiene su y aunque es un barranco sobre el punto inferior está en esta zona vemos que estas dos zonas este lado derecho y el lado izquierdo se considera que son distintos pero que existe una posibilidad tremenda a la hora de la corrupción lo que digo es que se tiene modificado me refiero a que en el dibujo que se publicó en realidad aquí en la esquina esta al entrante se dibujó añadido marcando por la línea de punto de trazo pero sin embargo cuando se ponen las cortas aquí horizontales no hay un corte se pone conseguido con lo cual lo que he hecho es eliminar ese escalón y lo he unido para que se vea exactamente cuál es el alzado real que tiene y eliminándose a favor de estas dimensiones esto visto interpretado correctamente lo que tenemos allí es esto esta secuencia de fase en la que oficialmente propuso el equipo de excavación de la roca la parte rosada sería un muro romano que en un momento dado se se viene abajo esto sería el muro octavo romano que es este que vemos aquí y que lo he marcado para que se vea cuál es exactamente la estructura que tiene una hilada de ladrillo a veces otras que no son de piedra lo he marcado para que se vea cuáles son los ritmos que hay aquí con mucha teja y o teja y o teja porque si no se vea una interpretación cronológica que en principio no tenemos que aceptar y una pieza grande enorme aquí con una gran silla que es un silla como altura esta silla procede de una edificación monumental romana lo otro que os quiero notar pues es que entre otros lados pues es que un ritmo una cierta coincidencia que técnicamente son diferentes aquí lo que hay es una grande losa de piedra y unos bloques de los puestos mucho mayores sin embargo los ritmos son exactamente iguales y sobre todo el nivel de base pero aquí hay una homogeneidad que a mí me muestra que suena pensar que se mantuviera si fueran en época muy diferenciadas lo que no se ha visto pues es que hemos visto todo esto que tenemos aquí al frente pero no se ha visto nunca jamás lo que es el macizo de esa muralla romana que tenemos aquí lo más característico bueno pues esto es la primera vez que se ve esta imagen tenemos que como podemos ver si lo damos en sección es una serie de hiladas de ladrillo entre las cuales están los mampuestos es decir una especie de lasaña en la cual los ladrillos forman una tapa de pasta y de relleno que son mampuestos esto y una cosa muy característica interesante es ver como hace un escalón no asienta sobre la roca que está aquí sino que es sobre un estatus de tierra y ese estatus de tierra va formando escalones aquí aparece una cosa muy rara y aquí aparece también un gran acuerdo que hay que ver qué pasa con eso pues vamos a verlo esta es la calle interna como vemos aquí lo que yo interpreto es una primera estampa que podemos entender es como una capa de liberación donde es muy irregular más incluso con elementos científicos que no ha estado nunca descubierto sobre la que empieza a construirse pues en un mudo de sigalejos bastante regulares muy separados entre sí con piezas que me entiendes son claramente aprovechadas de construcciones anteriores en este reborde que es este que hay aquí y de manera que es tan difícil que aparece es ese nivel de liberación y esto son las estructuras que indican que se ha construido en escalones hacia el tajo una vez que se ha visto esto así lo que vemos también es que evidentemente en el otro lado del exterior también había cartería y además los rasgos que aparecen aquí son muy característicos se puede ver muy bien cómo se construyó porque aquí lo que tenemos son la correspondencia de este relleno no es una mampostería de rellenos indiferenciados sino que está marcando muy bien todo lo que son esos sillares que forman el frente que hemos visto en el interior que los tenemos bien marcados en este esquema es decir creamos una producción característica de sillaría como toda la cantería que se hace con la época romana igual que sea San Pedro de Roma siempre se ha hecho de esta misma manera pero lo que indica es que es un muro de cierta importancia que no es una vulgar no es portería de relleno sino un muro con una cierta entidad que merece la pena ver entonces de qué momento es para que se sepa bien como en qué consiste la técnica pues está el teatro romano de Mérida donde tenemos los sillares y como vemos todo el interior con su nivel que se va evidentemente entre uno y otro hay una diferencia de calidad de materiales y de tamaño impresionante pero al principio constructivo hace exactamente el mismo entonces para que veamos qué es lo que estamos construyendo aquí en el arrecín y aquí ya pongo otro muro exactamente igual con las mismas características donde arriba tenemos el silla que sería la cara vista y las distintas miradas correspondientes a esos sillares con sus adicionados como vemos también en el otro lado que se pueden sujetar de una forma a esa costra que podría saltar ahora esto que vemos aquí son las murallas de calavera de la reina siglos 9 y 10 con lo cual a mí esto si yo lo llevo al momento que estamos en el arrecín entonces tenemos una torre que existe el siglo 8 pues yo podría pensar que en el siglo 8 y en el siglo 9 pues podría construir un muro de esa característica que hemos visto exactamente igual y si tuviera necesidad de que fuera romana y si a mí incluso me preguntara cómo sería una torre de esa época yo diría que más así que de ella que del tapiar que hemos visto de la torre que hay lo que signo que me viene a decir esto me queda la duda entonces es que tipológicamente por construcción yo no me entrego a darle una fecha como romano a esa estructura considero que mantengo la amplitud cronológica entonces me queda otro recurso que es la estetografía es decir que momento donde se encaja aparte si considero que todo el contexto romano o el contexto medieval como vemos esto es exactamente el muro que hemos visto en la fotografía que no se parece absolutamente en nada entre las cosas porque esto fue se dibujó durante la excavación y la foto que hemos visto fue la que yo hice después de la excavación después de estar un diente lo limpiando para poder ver que era lo que había debajo de la tierra que habían dejado de la tierra estamos viendo la capa de liberación abajo abajo aquí que es la misma que aparece por aquí que por eso aparece tan desmenuzado porque es una capa claramente diferenciada la primera hilada que sería esta que es la que viene a ser que viene a aparecer en otro lado que es solamente una hilada y una segunda hilada que es solamente en esta zona es decir estamos solamente en la cimentación de una estructura y como pueden ver si se fijan en los metros estamos pues a metro y medio metro setenta de profundidad respecto al suelo es decir que esta estructura si estuviera en pie pues estaría visible perfectamente en la calle en qué momento se construye respecto si lo atendemos a la estetigrafía pues estamos viendo el terreno natural como pues lo que sería en un lugar momento unos grandes barragones comentantes y salientes que hoy no se ven pero que en ese momento pues tenía que estructurar y dividir lo que era el espacio urbano y no sé si le falamos muy diferenciada hacia la derecha que hace desde el alto de las persas pues saldría un barranco eh mientras que aquí hacia la izquierda casi detrás de la torre pagamos que está muy alto es decir que hay un barranco enorme ese barranco durante toda la época romana durante el primer siglo de de nuestra era se está actuando como un canal cascajera como una escombrera aquí lo que tenemos son restos romanos que temblan ímpices hay montones de resto de cerámica del horno que se acaban encontró junto a la puerta de las persas es decir durante un gran tiempo durante todo el siglo primero aquí el barranco es una escombrera pero es que en el siglo segundo esa escombrera sigue actuando y tenemos otro estado superior como aquí se ha eliminado la toda la estructura vamos a verlo para que veamos cómo esa estructura se hace cortando ese nivel que está ya en el siglo segundo cuando el siglo segundo y siempre en el siglo segundo cuando el siglo segundo se ha ido formando toda esta acumulación y yo no creo que cuando se construye esto funciona pero debo pensar que ha habido un buen espacio en el tiempo en el asentamiento de la tierra para dar lugar a que se pueda construir medio en condiciones entonces e inmediatamente lo que estamos viendo es estamos a un metro de profundidad es decir estamos prácticamente en superficie ¿eh? todo eso indica que esta estructura con materiales reutilizados con unos elementos monumentales que está indicando que hay una destrucción de la ciudad romana y uno estratos formados en el siglo XII pues antes del siglo III pero no sé lo que es posible estamos en una esta estructura se está como mínimo formando en un momento en el que ya la ciudad romana está siendo arruinada y se están usando sus materiales para hacer esta estructura durante un momento de decadencia muy avanzado dentro del periodo romano además el mundo exterior en la pequeña parte esta que vemos aquí ya mirando al alto de las cajas que es solamente la alimentación lo que tenemos es exclusivamente ese periodo nivel y no hay más y después el mundo tarro romano es esto que hay aquí completamente independiente y que no tiene ninguna relación estructural con el este como vemos también hacia el exterior han desaparecido todas los niveles todas las estatografías de en las que se aceptaba ese pueblo original que es entiendo yo que ha pasado aquí pues para mi un lugar es decir aquí ha habido un corrimiento de tierra se ha ido abajo todo el barranco y lo que han hecho es un muro para taponar el agujero que queda debajo de la estructura original normal y todo lo que había delante se ha ido por la afuera aquí están viendo ese muro que se construye delante y el último es casco el nivel de cimentación correspondiente a la muralla original visto en síntesis pues si como mínimo si consideramos que existe en el frente un parejo de sillarejo como el caer del interior como mínimo pues nos daría un frente una cosa parecida a esta vemos que si se ha hundido todo el terreno en esta zona se ha quedado colgando esto aquí hacia el vento queda más encima de la roca y se ha conservado bastante mejor pero aquí ha quedado solamente una línea de cimentación y lo que se está haciendo con este muro es si esto quedaba arriba pequeñito pues taponar simplemente taponar el agujero en este contexto esta segunda fase que tenemos aquí es posterior a esta eso es lo que nos dicen esto pero lógicamente si se ha hundido todo este muro no quedaría aquí tendría que construirlo hacia el fondo tendría que cerrar la ruptura la ruina que se ha formado es decir algo parecido a esto y yo no pienso que se incluyendo hacer esto se derribe después para construir posiblemente pues una línea de rampuesta del arte por lo cual yo pienso que esta diferencia se debe exclusivamente a que aquí se ha quedado perfectamente debilitado en el terreno lo que están haciendo simplemente una parada para evitar que se le vaya todo por el agujero mientras que a la derecha lo que están haciendo es apoyar sobre la roca y el fortalecer y el reforzar todo la estructura que hay aquí momento en que se hace en un agrado de los humanos en un agrado yo no conozco dentro ya de la época islámica nada que se ha parecido a esta estructura que hay aquí tengo que pensar en este caso que sería muy temprana pero desde luego no está conectada con la torreo sino en un momento pues en un agrado del siglo VII al siglo IX pues bueno muy bien pero lo que sí quisiera es cuál es la secuencia todo que hay aquí y cuáles son los elementos que condicionan esa estructura una vez acabado en el fondo lo que sí que vamos a ir un poquito más rápido pero hemos visto solamente ese torreo pero allí había más el sistema de descargación que se hizo fue el que están ustedes viendo aquí y dar lugar a una serie de una torre primera torre y plantas de una casa y una segunda en estas dos cortes que hay aquí en el fondo uno de los dibujos del siglo XVIII esos que se han descubierto que el espacio no había variado desde el siglo XVIII es perfectamente identificable y tenemos los mismos elementos la casa no es la misma pero se ha mantenido la organización y claro uno podría hasta pensar que estos árboles pues son los descendientes de este que había aquí no hay que decir no hay que decir que se ha visto pero sí sabemos que el foso estaba perfectamente diferenciado que son dos zonas diferenciadas y que existían estas dos torres que estaban visibles en el siglo XVIII es decir se han mantenido hasta el siglo XVIII lo cual significaba que estamos viendo que estaban arrasadas esa torre hubo todo el problema que hubo la primera que se había arrasado no sabía como ven aquí se hizo con muchísima humildad y se empezó a ver en un desmontar pero sabiendo lo que se hacía al final lo que tenemos es este torre que es un esquema parecido anterior la primera torre el interior lo que tenemos en el centro es ese calicante purísimo y lo que tenemos aquí alrededor son las tablas de tierra que se levantan sobre esa base de calicante pero a diferencia de la otra lo que sí tenemos es otra estructura envolvente que rodea esa organización inicial un rasgo que pudimos identificar en ese momento es que ese morro de tapial interno estaba recubierto con un acabado que indicaba que eso había sido una obra para ir a descubierta y que lo que tenemos aquí era una segunda fase que se había una reconstrucción de la torre se había envuelto la primitiva se había ensanchado y se había rehecho yo pensaba que este tipo de acabado pues podía tener un paso por ejemplo activo el problema no era suficiente pero yo pensé esto se lo dejé así para que se restacara el momento donde se pudiera ver pero no lo he podido ver nunca esto se ha deshecho completamente sin embargo he visto revisando ahora el libro de Mercedes Roca que sí sí dice que se había una decoración de incisa en este aparejo lo cual en fin habría que relacionarlo con lo que apareció en la parte baja que también estaría en el contexto parecido pero que nos crea un problema que no voy a poder tratar de aquí la otra torre es pues un macizo que inmenso de Caricanto que una vez que se corta lo que tenía el de la esquina de ladrillo pero había también otro aquí en el centro que tenemos son marchones de asometizón y aquí aparece otro una cosa que sí que es muy interesante es que aquí con las estratos son diagonales pero luego aquí aparece uno consistente que forma se va a formar un suelo con la sustitución como para que suelo y que es lo que ha ocasionado que se produzca una erosión que aparece a media altura en toda la escala interior de la muralla de la acaba pues está formada por ese nivel que había en las primeras escalaciones esos niveles no se repetaban a partir de este momento ya si se diferenciaba lo que había en la cima y debajo en el extracto este que ya inmediatamente inferior de este suelo pues había cosas como esta y eso no es normal en cualquier excavación humana de Granada y había esto había cerosía había huecos había parte delante de la imposta donde serían presos los ladrillos del muro del huevo del muro en fin es una colección bastante interesante y excepcional hasta ahora entre nada la siguiente vez es que yo vi esta torre buena que se en una misión que para mí eso era el infierno del arqueólogo al que se le dará un paletín y se le dirá que tiene que averiguar todo lo que hay en el momento en que se empiece a aparecer estaba adorando todo lo que está alrededor en fin como vemos aquí lo que me interesa es la parte de aparejo a sobre el trizón que se ve que no está en la esquina pero sí está en ese lado y en el otro también vemos aparejo a sobre el trizón que tampoco está en la esquina que está que a mí me recuerdo pues algo que aquí Pedro Lecán me lo dijo a la muda de Almería una especie de pachones que salía una especie de ovus africano que aparecía en la muda de Almería pues una cosa semejante y vemos aquí la esquina del ladrillo embolcada completamente por último esta especie de seta cubista que era la torre que se recorrió y que era toda la escalación en esta zona donde vemos que aparece un gran macizo de la piel de tierra y nada más con lo cual aquí poco se podía saber ahora bien fijándome en el libro de la costada del libro de Monsanto Mayor me di cuenta de que lo que hay dentro es la piel de Calicanto esta es la torre de Calicanto y la muralla y el embolsamiento de Tapia como hemos visto en la torre que había delante de la casa bien estas son las escalaciones que hubo en el campo de la muralla y estos son los elementos la torre que hemos visto en primer lugar a la derecha eh con unas machonas del acrillo arriba abajo la segunda con su envoltura de Tapia esta tercera que solamente conserva Calicanto y aparece también machones de parejo a su metizón que no se veían aquí y la cuarta que podemos ver lo que es esto pero no sabemos más nada de las características del elemento interno claro con esto comprenderán para decir que esto es el siglo XI os digo igual porque aquí no hay dos iguales entonces lo que tenemos aquí es esto una segunda torre que es la de Calicanto la tercera que es maciza con doble eh estructura de Calicanto y Tapia y la cuarta en la cual no aparece en la pareja subetizón sino las horizontales que son los cuatro tipos que tenemos aquí dentro como una variedad que no corresponde con la simplicidad de decir que la muralla del siglo XI es la que va por dentro porque hay muchas cosas más como en su día me planteé solucionar ese tema pues bueno vamos a ver el resto de granada que hay que se parezca a esto para ver si podemos establecer un contexto suficiente para definirlo cronológicamente lo más próximo puede ser el torreón que había debajo del capítulo de la luna que el resto la llamada cortillo del león va a pasar que tiene unas características que si lo otro podemos hacer cosas raras esto es lo más insólito que podemos encontrar en la estructura que se parezca vemos que en la parte baja tenemos una alineación de los machones de lajas muy bien recortadas de arenisca esa laja incluso corta y atraviesa y separa los cajones en la zona central de ahí se va a pasar a unos machones del abrigo pero ojo no son machones que estaban caídos que hay en la esquina no, no son una alineación de U que están englobando en su interior el tabial de calcanto y por eso tenemos aquí una alineada en vertical metida en calc dentro de estos separando estos dos lados y aquí otra separando estos dos lados aquí vamos por debajo por la parte de afuera con forma pues ese traslado que de cuyo interior se rellena de calcanto yo no he visto eso nada más en ninguna parte y después a partir de esta corta a partir de esta altura ya pasa a ser excepcionalmente de calcanto es decir esto corresponde a la base por una organización y arriba se queda con homogéneo y yo pues bien tenía que pensar que encima pues sabía que ya cuando era hacia arriba el mercado aquí vemos en más detalle esos elementos de calcanto la siguiente que se parezca pues me paso de la polina a la torre del lado norte de la alcazada aquí también estas tres torres son tienen una característica la parte inferior tiene un calcanto que no es lo que hay arriba de esta parte izquierda mientras que abajo si hay un tapial durísimo como mínimo un milonado no se puede ver suficientemente pero si hay una dureza que no tiene que haber nada por arriba ya tenemos esos dos elementos de sobreposición de distintos materiales y la base lo que tenemos es lo que hemos visto en la primera torre la torre 4 laja del abrigo dos de cantería dos hilados del abrigo cantería dos hilados del abrigo ya que hay que hacer cantería también la parte de aquí esto ya es una restauración y entre los cajones aparecen piradas de la ley en la siguiente torre vemos incluso primero como los vecinales son rodillos repastados rodillos repastados como son los torrecitos pequeñitos vemos como los cajones se diferencian por el calado y el alzado de los partidos también tenemos las hiladas de cantería de arenisca y ladrillos hasta una altura que no sabemos para ello no llega hasta arriba que llega solamente en la parte baja posiblemente asociada a ese tapio de canicacto y encima tapiala y por último en la zona de torre de la hermeja la zona de la hermeja también tenemos la esquina de ladrillos con unas separaciones de ladrillos separando toda la parte inferior también con ese mismo tapial durísimo y con los embarazones marcados en la la parte superior pasan a tapial aquí vemos un detallito donde vemos esa estructura de la esquina de ladrillos que no lo vamos a ver después y el ladrillos separando los cajones por último por último la misma torre de la hermeja dentro del parámetro de la torre de la hermeja pues tenemos una zona intermedia aquí donde aparece también un tapial muy duro aparece las ciladas del ladrillo separando los cajones y un pequeñito resto que lo indican también en este caso los esquinas que eran más chores del ladrillo no se se diga pero estos elementos los tenemos si asociamos estos cuatro los puntos que no aparecen carlos de la muralla costillo del león que es el esquema oeste de la colina de la vecina de la cazada de la lámpara que es ya la colina del frente y torre de la hermeja pues yo considero que forma con todas las variantes los resotimos que queramos pero forma un grupo bastante homogéneo que define ese momento constructivo obviamente ni loco podemos decir que esto es el siglo VIII aquí lo que tenemos es una definición del espacio del territorio del siglo XI donde está marcando casi casi como hitos como un planteamiento de lo que va a ser la ciudad y ocupando pues aquellos puntos estratégicos que a partir de las cuales se va a organizar pues todo el terreno urbano es decir podemos considerar que forman parte del primer núcleo de la ciudad y del primer mundo del siglo XI por lo tanto lo del siglo VIII yo creo que yo me siento que se olvide de una vez porque no hay ninguna razón para que se siga manteniendo salvo el principio de la rodilla de la rodilla de la rodilla porque a mí esta derrota me lo dijo de frente me la toca en la cara tú no tienes autoridad para conocirse como yo pero es que no soy yo son los hechos en resumen una vez que se ha visto que esto no había sido octavo que esto del siglo XI una de las cosas que publiqué en el 96 pues fue algo que ahora que lo dice el mundo pues sí claro y es que la conclusión a la que se llegaba es que estas torres que se habían excavado pertenecían al mismo conjunto que la puerta de Narcomán y que por lo tanto todo lo que había era pues si es uno tiene sentido por ejemplo que el siglo Magón es un manual para un volumen del siglo XI puesto que el estudio y la puerta de Narcomán y luego por otro lado diga que esto es el siglo XI cuando se está viendo que todo fue una parte del mismo conjunto este hecho que se aceptó durante el siglo XVI no ha sido necesitado pero la verdad que se aceptó dentro del hospital que estaban trabajando en ese momento de Granada pues tuvo bastante impacto tuvo una consecuencia y es que de alguna manera que antes decía el siglo XI la parte exterior es el siglo XI y el interior pues eso es el siglo VIII pues desde el momento que se reconoce que esto es siglo XI pues se produce un cambio otra vez volvemos todas las fichas cronológicas y decimos ah pues el exterior es el siglo XII vamos a ver no se ha movido una piedra de lo que había antes porque ha pasado de pronto de siglo por el mero hecho de que la interior sea la primera fase constructiva XI a lo largo de la época XI desde el 2013 hasta Atalá pues se diferenciaban una serie de momentos constructivos incluso se hablaba eso del primer momento de Gran Román que el segundo podía ser la parte alta y el tercero pues porque hay diferencias tan básicas en elementales pues significarían fases constructivas porque se anulan ahora esas fases y se consideran que todo pertenece al mismo momento y que además a un siglo posterior en principio pues eso es un comodidad incluso ingenuidad porque uno en el argumento es decir es que eso es cuando se hace la obra amorábile porque claro en un momento dado Torre Galvas viene a decir que esta torre pues podía ser amorábile por la relación a lo que se había visto haber implicado los franceses y todo esto y demás pues es que sea amorábile ah pues sea amorábile siglo XII vamos a ver los amorábiles llegan aquí conquistan a Alhada en el 1090 por lo tanto tienen 10 años por delante hasta el siglo XII que yo no creo que en una situación en la que están guerreando con todo el mundo y que están intentando hacerse con el poder pues no hicieron ninguna obra ni nada entonces si esto fuera amorábile pues tenemos dos ideas porque hay más a finales del siglo XI que 20 ó 30 años después que ya no tendría mucho sentido hacer obra aquí de todas maneras hay un dato relativamente reciente que sí que sí han influido en considerar que reforzar digamos que esto en el siglo XII que es el estudio que han hecho Samuel Márquez y Pedro Pujerán sobre las construcciones militares almohades todas las que son la forma y la actividad constructiva en las cuales incluyen la puerta de las pesas y ven que es exactamente igual su composición que la puerta del apéndice en la alcajada de Badajoz es decir, una obra almohade entonces y esta por arte de las pesas pues entraría dentro de esta zona de influencia almohade por lo tanto estaríamos hablando del siglo XII pero claro no es siglo XII como se estaba diciendo antes porque aquí no almohade entra en el año 1556 por lo tanto estamos hablando del último del siglo XII y todo el anterior pues entonces estamos diciendo que estaría funcionando el recinto interno cosa que no me creo por otro lado en esta problemática pues se escapa la puerta moneta porque aquí sí que no habrá dicho nadie todavía que sea del siglo XII yo he preguntado a uno de los pesas que si podría estar cubar aquí la respuesta si la muralla es del siglo XII pues tiene que ser del siglo XII bueno no lo creo puerta moneta entonces una cosa también ha dicho Antonio Malpica es que que si esto se dice que es del siglo XI es porque la puerta moneta se dice que es del siglo XI pues sí obviamente si la puerta está ya discutida en esa época no puedo pensar que no había muralla porque no tenía ningún sentido entonces en realidad pasando en el tema de las cosas que vamos a ver ahora del poco abreviar el problema el problema se va a centrar sobre todo en la puerta moneta puerta moneta ha sido creo yo mal entendida en un aspecto puerta moneta tiene su razón de ser y su momento de construcción en el momento en que se une la muralla de la alcazada de la la muralla de la zona con el arco con la puerta en vida en el momento que se construye y se cierra ese lado se anula la puerta del cuartillo de la zona que hemos visto entonces porque ya no puedo haría dos puertas una aquí y otra aquí para entrar entonces si yo mantengo esta puerta que va hacia abajo cerrando lo que hago es que cambio organizo una nueva entrada que accede directamente al interior de la alcazada salvando protegiendo la integridad de esa muralla en ese sentido tanto la orientación como la organización de la puerta es cuando adquiere toda su razón de ser y a su vez también cuando tiene su razón de ser la construcción del recinto exterior que aparece en esa zona normalmente se realiza con la que se hace por fuera y se abre la puerta la puerta no está utilizada por este recinto sino por el cambio urbanístico que se ha organizado en San Salvador en ese momento en Granada ya se ha expandido la ciudad hasta abajo está ocupada necesito crear un nuevo recinto y por lo tanto necesito reorganizar los accesos a la alcazada en función de esas barreras que se me han enviado lógicamente esta organización la creación de la puerta sí es lo que viene a desarrollar como consecuencia pues que se realice es un nuevo recinto de embajas ¿por qué ha sido 11? bueno primero que yo aprendí a mi abuel que es una puerta cilícola como son para que vean como si eso no es ¿no? entonces aquí tenemos un elemento básico fundamental que la hayan discutido que es el puente del calín bueno vamos a tomarlo como puente del calín alfa o puerta de la asa tableros o las compuertas vamos a tomarlo como referencia y vamos a ver si las otras puertas que consideramos del siglo XI y granada se parecen a esto o tienen nada que ver en esta obra hay elementos de mi interesa uno la construcción es cambiada porque siempre se asocia el tapián de Calicanto con los de José María más recientemente es un estudio excelente viento de la expansión y asocian perfectamente como en ese momento del siglo XI el tapián de Calicanto caracteriza las construcciones en toda la provincia de Granada pero la novedad lo que yo indico es que sí por supuesto que es eso lo que hay eso es además lo que nos va a quedar pero siempre por en una inmensa mayoría de los restos que estamos viendo ese capián de Calicanto como el que vemos aquí abajo va a estar asociado a un avanzado de capián de tierra por lo tanto el capián de Calicanto en sí mismo no es el indicio que con fecha en el siglo XI un segundo elemento es la cartería el aparejo de cartería de la esquina que aparece aquí este es un croquis que se dice toma de medidas para hacer el tratamiento del puente en el siglo XI en el siglo XI como vemos aquí en esta obra se ha tomado un cuidado exquisito en mantener el aparejo que son grandes los 75 80 centímetros separados por los horizontales digamos una especie de aparejo a subvención en vertical pero a la y lo que vemos en la esquina sobre todo con esta pieza explica que esa ordenación también digamos que era en todo el paramento visible se ordenaba esa separación de fajas grandes separadas conectadas horizontales nos queda por saber si esto era también tenía tizones separadas de los horizontales pero desde luego en la pareja en este momento se ha cuidado con un vivo que nos voy a indicar que tiene una función representativa de construir sino que se ha cuidado para indicar que corresponde a ese momento que es lo característico de la construcción del nuevo modo de un aparejo filial lo normal es que exista una dicotomía que aparezca un aparejo muy irregular hecho el tizón con el puente de la genilla como se suena de la cara frontale pero convierte regularidad y eso se intenta compensar se compensa pues tratándolo como una escultura se talla y se crea pues el juego de ciliares que son la soga y los tizones regularmente y perfectamente fijados la diferencia entre el puente del calip es que el puente del calip ya de obra se cuida ese aparejo para que se haga esa regularidad y el tercer elemento es la decoración del arco de la rosca del arco como vemos es un esquema de novela resaltada bífida porque hay una serie de arquitos que va formando unos arcos en los que hay unos programes eso lo vamos a ver aquí mejor es decir un tipo de decoración muy cuidado que nos vamos a vender en una hora de las funciones de la lina esto a lo que nos remite pues evidentemente a salón rico de invadidas acá donde tenemos también este esquema que es el que está tan definido y aquí tenemos un ejemplo en la franquilla de Zaragoza donde tenemos el mismo tipo de charrones que vemos en el puente del calip pero claro estos son charrones interiores de palacio y lo que tenemos aquí es una puerta urbana en la calle yo no con ninguna otra construcción del siglo XI que tenga esta belleza que tenga este calidad y lo que está aquí no tengo que apostar que la va a alivar es la cumbre importada en el siglo XI que es toda la y una cosa excepcional pero claro eso me hace que no me sepa la decoración porque lo demás que tengo es bastante más pobre y por lo tanto eso que pensaba yo que quería ser el ejemplo del padrima para verificar si las demás puertas se pareciera eso o no que no me sirve para nada por lo pronto de las otras puertas que han sido fechadas en algún momento en el siglo XI en el casco de Granada lo primero que tengo que descartar es la puerta de la alcazana la puerta de la alcazana tanto por la estereotomía de la piedra durante sillares muy cuadrados como por el que empieza en el centro de convergencia de la tabela y en la concepción pertenencia a un grupo completamente distinto del resto de las portadas esto tenemos que asociarlo con la puerta de la alcazana de Loja que tenemos que asociarlo con la vaina de la madera de Granada que lo define perfectamente en un momento en el siglo XIII en el siglo XIX de los primeros años nazarí que no se está digamos que ejemplificando una manera de construir un grupo que tampoco se sabe a muchos hasta decir hasta el momento lo que pensábamos que podía ser un elemento comparativo para funcionar el grupo pero se nos ha creado en que nos volvamos a tener las dos alcanos de la puerta de la moneta por ser que una no se pareciera a otra abajo tenemos el dibujo que le damos como sacó el marco Pedro Burriana muy con el alfizo jugando un cuadrado riguroso le ha añadido al exalgo que nos marca muy bien como es un modelo muy pensado que es el resto de la puerta de la moneta eso no tiene absolutamente lo que parece es absolutamente distinto ahora bien Puerta Moneta no es lo que parece porque Puerta Moneta ha tenido un gran problema que ha hecho entre otras cosas porque nos carezcamos de un levantamiento exacto filerito de la puerta desgraciadamente António Armado llegó también hacia el 84 fue por ahí y la primera restauración de la puerta monarca fue en el 81 que ya modificó el aparejo de una manera brutal este es el estado actual y el estado anterior de 1981 era este bien porque se cambia y se hace toda una gran obra en el 99 rehaciendo todo esto pues porque aquí había una rampa que verdaderamente era mortal era potente y un peligro y entonces se dijo que eso había sido una invención y que había que hacer una investigación para ver y sacar cuál era la verdadera rampa de camino pues estudiar ya todos los elementos y verificar si eso era del siglo XI o era una fecha distinta a la que se decía y se hace la excavación en el año del siglo XIX todo lo que tenemos de imagen de la puerta es esto en la misma que hay una canalización y que está todo destruido y que se han encontrado tres verdaderos y que eso no parece que sea la original esto es el texto que se nos da en la publicación que se ha hecho de la excavación de la puerta bueno de la rampa pues se nos dice que se han afectado los sondeos y que nos dice que había una solución de la rampa pero que no se puede confirmar que sea el sistema original pero que es mucho más lógico que lo que hay en ese momento de esa restauración en el año 2018 no nos ofrece lo que es la información muy clave que nos ofrece la que es la extensión de ustedes ninguna esto es lo que había antes de la restauración la rampa como pueden ver la rampa no existía porque se la había llevado el agua una de las cosas que siempre nos recuerda Puyo Navarro es que el agua corre por las calles y que hay que sacarla por alguna parte y si pillo una puesta como esta pues sigo corriendo el agua lo que hace aquí es un barranco que se lleva absolutamente todo aquí no había nada lo que se hace es una reconstrucción una oposición para poder subir hasta lo alto pero no tiene ni excavación aquí no hay ninguna excavación que me solucione ningún problema de congelar la rampa original en cuanto a los datos que nos tomen la puerta porque es muy grande y que tiene señales y que dentro tiene latillos que no parecen originales y va a ser una descripción que se limita a algún pequeño espacio en el interior del mes que hemos visto excavado cuando si hubiera encontrado por la colaboración si simplemente yo en este tipo de obra cualquier intervención que hay que tener que pueda yo pienso que todas las colaboraciones son necesarias porque no se trata del mismo currículo sino que se trata de proteger un patrimonio y es mucho más fácil que se colaboran todas y si se pide humo la colaboración para que se llegue a una solución correcta que se llegue a un entendimiento mucho más va a haber problema que se se permita humo a irle de un genocorralidad como vemos esta rama no corresponde a lo que se ha dibujado lo que hay un macho inmenso de un tapial de alta masa y tenemos una base que es estos bancos de ladrillo que dicen que hay aquí pues son una base sobre la que va a ser aceptar toda la estructura de la puerta pero que se va a hacer sobre ladrillo no va a hacer directamente sobre el tapial sino sobre ladrillo y aquí encima cantería este ladrillo tiene continuidad porque son los alzados se han rehecho posteriormente pero evidentemente todo formado una o una una misa en el ladrillo la cantería y el tapial de calcán es decir estamos en una manera de pensar que es la que hemos visto en las torres anteriores esas esquinas del ladrillo esas inferiores de calcán de calcán esas esquinas de caldería es decir estamos usando los mismos elementos con la misma lógica que hemos visto en esas torres civiles aquí lo tienen un detallito como vemos la torre era una alga más purísima sobre esta registración que no es del 19 como se ha escrito que como se puede ver aquí en el fondo es de tierra estamos en un esquema de tierra y aquí lo que tenemos perfectamente es la organización de la base postúltima de eso y esta es la restauración que se ha hecho y el estado que se ha hecho ahora que es lo que ha pasado pues que este nivel que tenían por aquí en el 1981 se ha bajado hasta aquí y esto que teníamos aquí el ladrillo se ha convertido en esta hermosa de las placas de piedra en este frente tenemos los grandes sillares de esquina y estos dos sillares debajo estos son dos sillares y el tapial que quedaba por aquí se ha transformado en una portería con una losa añadida debajo es decir y la original ha desaparecido por completo y esto se ha hecho dentro de esta venta y una investigación científica arqueológica y aquí le pongo un esquema de las dos restauraciones la restauración de 81 yo creo que con buena lógica mantuvo que la cantería era la rasante de la que partía lo que pasa es que se cargó toda esta jampa no lo sé no le gustaba y la restauración de 1999 llega hasta abajo y todo lo que caía arriba lo transforma es decir sin estas fotos la imagen que tenemos que cuesta moneta pues sea absolutamente falsa y cada vez que se interviene es peor las jampas son un interés antiguo porque se hubiera hecho muy bien con los sillares son sillares romanos que aprovechan en primer lugar y se han hecho de una manera que todo gira que se busca una pieza central que tenemos aquí que es un mármol de pulimento una piedra noble y en torno a ella se organiza los demás elementos y hay un dato que no vamos a parecer controlado pero que yo desde el momento hace ya muchos años lo vi y entonces pensé de hoy si hubiera Torreo Balbach porque siempre dijo Torreo Balbach que en las enradas que tiene que haberse quedado arrodillado pues aquí está este este esto y esto son sillares arrodillados el hecho de que no aparezca ninguna parte habiendo tantos sillares en Granada indica que ha habido una selección y una colocación voluntaria intencional de ese fisitarre arrodillado que en última instancia remite al que mejor se era la de San José de San José y que se ha considerado que podía ser una característica de los cilindres incluso del arrodillado de San José que de San José de San José de San José se va apareciendo aquí se ve muy bien sin embargo éste y éste como mantienen todavía ese arrodillado armonía y esa intencionalidad clara que ruina evidente es sobre aquello construyo de la puerta la jambe de la derecha a la izquierda era original a la derecha lo que han visto y lo que ha llegado no sé porqué esto se hizo en el 81 no sé porqué pues decidió que esto estaba muy suelto se lo cargó y lo que hizo pues para ponerlo más adecuado a los cilindres hombre esto es lo cilindres pues vamos a ponerse eso delante entonces esa intencionalidad de ruina de acumulación como si era de esto si yo lo voy poniendo en la parte frontal me hago una pareja perfecto que me queda muy bien pero yo lo he hecho de manera que se vea como útil yo no considero que eso sea una sexualidad es una una intencionalidad y aquí abajo lo que estamos viendo es la losa de piedra va destrozándose el ladrillo y además como evidencia que la gente claro con eso puede decir es que es un testimonio de que eso quedaba no pero como no han se han callado y nadie ha dicho porque esto estaba aquí lo que tienen ustedes es el saliente el remate que tienen aquí del machón y la gran zapata de la cimentación que sobresale del terreno evidenciando eso jamás que eso jamás el origen el traslante original y por último algo de lo que nadie habla es esto que está dentro y esto pasa lo que pasa siempre como no sé qué decir por lo mejor no lo digo no sé hasta qué punto aquí hay una reconstrucción intencionada de alguien intentando indicar que aquí existía pues una puerta cerrando una puerta de paso ya en el cielo hacia la subida atentada a la cazada y que esto evidentemente son todos claramente de restauración pero no sé hasta qué punto estas grandes piedras que repiten lo que hemos visto en esta parte anterior que son los originales o han sido toqueteadas para colocarlas pero de esta manera es esencial que esto indica que es una que tiene un empujo bien pero que que hay una realidad de la puerta que no tiene que levantar a todo que se nos ha dicho y aquí las conclusiones que publican la excavación y la investigación de la humana hay un criterio minimalista todo ha sido tratado por añadidos hay una técnica de restauración y que la lectura final se identifica del elemento de añadidos que se han hecho que son materiales compatibles y que son reversibles yo no sé cómo se puede repetir el atriblo que se ha encargado por una cosa sinceramente que la puerta de la actuación ha sido fundamental en cuanto a la reflexión la toma de edad y la reflexión y la presión obviamente no hay tiempo a reflexionar la reflexión siempre se hace en función de los conocimientos de tiempo de cesión va a ser en función de los conocimientos que tenga la persona y si contar con más personas y con más colaboración pues nos vamos a enterar mucho mejor y no mejor más tiempo y por último no se dedica no se dedica que la colaboración entre la gente y el arqueólogo pues ha apuntado el poder del apoyo científico para las intervenciones que hay en las que se han tenido en esta feca algunas de ellos pongo esto para que se vea como yo que conozco desde los comienzos la arquitectología que se ha hecho en la nada pues les puedo decir que en todo lo que se implica en los señores hay todo mito y poca realidad y por último la solución de la rampa porque toda la obra se hizo para ver como era la rampa yo digo que ha sido esta es una de las mil del siglo XI claro esta un poquito lejos esta en el otro extremo del Islam en Samarkand es una puerta eso es decir uno de los artículos que se hicieron sobre la puerta monaita la puerta monaita dice una cosa que a mí en sí es interesante ya es que interpreta que esta puerta sería una zaraca es decir una puesta reparadiza ciertamente se reparaba en su momento ahora la manera de evitarlo pues sería esta yo tomo la pendiente porque es que no tengo más remedio que poner la pendiente la tengo ahora la tenía antes antes era difícil ahora puede ser más suave pero me he cargado mi puesta y evidentemente no es digamos operativo hacerlo esto evidentemente esta imagen nos está dando una visión muy clara de que es lo que debería ver el amigo en ese sitio bueno eso a puerta la hemos visto que está en la zona baja eh que al cual el rastro que he visto yo no me atrevo a decir que sea del siglo XII yo lo veo yo lo veo con elementos con una manera de más de todos los contextos sobre todo primero porque desde el momento que se hace la muralla con la ciudad baja necesito esa puerta y yo no creo que se estable si la ciudad baja y la puerta de vida ya se construye en el siglo XI tengo la muralla en el siglo XI yo no voy a tratar un siglo en tanto de un acceso a la cazada ese acceso es una necesidad funcional que tiene que realizarse en el mismo momento en el que se reconfigura la ciudad de Granada con la expansión en el llano por lo tanto hubiera habido reconstrucciones la puerta se necesita en ese momento lo que pasa es que la situación de esta zona de baja con la de arriba y considerar que esto pudiera ser de una misma fase constructiva en un momento es lo que yo no lo veo y no lo considero y entonces entramos así en lo que son las torrecitas las torres circulares y su interpretación sobre las torres circulares pues se han dicho muchas cosas sobre todo más así porque son el medio algorámico me parece muy bien voy a dar una riqueza en realidad un tema que no se ha tratado nunca son el de estos quiebros que hay por el interior de la muralla bueno esto no tiene mucho sentido aquí lo que vemos en la torrecita de esta que vemos aquí esto es la elevación de la torre no es una torre no tiene acceso aquí no hay daño aquí no hay daño aquí no hay daño tiene un espacio que aquí no cabe más de dos personas está inspirada y en el momento lo que está es dos murallas paralelas que se rotan en ese punto la muralla que venía del fondo si hubiera seguido esta línea se hubiese montado encima del torreo intercambio entonces la separación que tiene es la justa digamos para colocar un daño y construirla de dentro y dejar el pasillo y dejar la canalización que venía por ahí cuando se llega a esta zona por lo mismo esto me gustaría y se separa exactamente lo imprescindible para dejar una zona de trabajo de lado es decir la intención que se ha hecho esta zona es pegarse todo lo que se puede al fondo adentro no sobresalir y buscar una manera de hacer una manera de resolver esta zona porque aquí pasa algo el terreno es firmado y si no me adelanto un simple poco posiblemente voy a tener que hacer un nuevo grupo debido de el compromiso cual cuál es la razón entonces este contexto de estas torres circulares son las que menos superficie tiene la que menos cara tiene por lo tanto la que menos presión ejerce y si yo hago esto aquí que no es una torre este diámbulo mínimo con una organización evidentemente cualquiera que se plantee el desarrollo de una muralla va a tener soluciones mucho más correctas que esta si yo hago esto así es porque me he visto obligado que soy y el hecho de que yo incluso tenga que hacer una torrecita que no sea una torre y que no va a funcionar con la torre va a ser condicionado por una situación del terreno que me obliga a ejercer la menor carga posible por lo tanto y esto es el desarrollo interior que hay aquí y además esta zona coincide curiosamente con el eje bueno lo que hemos visto del mundo que estaba dentro que hemos visto que se había destruido que se había venido abajo y que se ha tenido que poner el tapón es justamente este es el lado donde se vino el abajo el escorrimiento de tierra es decir esta es una zona muy delicada y lo que se ha buscado es una solución práctica para resolverlo y elante se sigue lo que se estaba haciendo porque llega aquí se busca esta solución y da por un tipo más compleja a mi esto me parece mucho más ser lógico de complicación de estiloso y otra cosa y llegamos a la puerta de las presas una característica que tiene esta zona alta tiene una cosa es decir hay 11 pero hay un intermedio y es que son estas torres que se han relozado y que por lo tanto esta zona alta tengo que pensar quizás por este problema del terreno pues se ha cargado más en una solución pues se ha intentado primero hacer otras soluciones más ligeras como por ejemplo fortalecer las torres reforzarla y dejarla cual es en eso en esa solución solo lo cual indica que ha habido más tiempo de estar al aire libre en esta torre anterior que la que pudiera estar abajo cuando se encuentra una solución como es esta se rehace en mi opinión cual puede ser posiblemente en la última construcción en la última fase constructiva que se hace en el centro del centro la puerta de la mesa ¿significa eso que esto se hace en el siglo XII? bueno no necesariamente porque de la misma carrera que abajo de la puerta monaeta la construcción de la puerta ya veo que para mí está en función de esa muralla que se hace barrera que se ha creado por la nueva muralla que une la parte de la cazada con la puerta del vida en la parte alta en la actual mesa la función suya da una función defensiva y tal en fin Teresa Donet y Ana Ruiz pues han dicho que esto era para corregir los defectos que tenía una exceso recto en una zona que esto pues sería un aperfeccionamiento militar yo creo que no yo creo que lo que busca esta puerta es solucionar un conflicto que ya se había desarrollado afuera en el exterior un núcleo de corrupción suficientemente amplio como para que hubiera un casillo de personas desde fuera y que esta puerta la transforma con unas características parecidas a puertas monaicas pues llegara al momento que llegara haciendo un acceso más facilito que tenemos que centralizar constantemente y nos vamos a marcar por esa puerta de manera que esta puerta no requiere su construcción necesariamente la construcción de toda la muralla es simplemente una traducción que se hace para resolver un problema de desarrollo urbanístico que puede estar asociado a una construcción de parte de la puerta pero no necesariamente con lo cual aunque fuera en el siglo XII perfectamente posible pero tendríamos que desligarlo de lo que es la construcción de todo ese recinto de muralla voy a mostrar aquí porque creo que voy a mostrar solamente este que nos diría es una imagen que es auténtica preciosidad que nos abriría una lo que queremos es todo el recinto de muralla que como vemos perfectamente definido o toco gráficamente la parte inferior que va hacia de San Juan Andrés Reyes y aquí le he marcado esto que topográficamente a mí me sabe me sabe por ejemplo de Miguel entre las puertas a mejor una derecha que pues puede ser oye es ilógico porque no había visto así la imagen general de la ciudad yo creo que es fantástica la zona de las cajas arriba la medita abajo un gordo que estamos viendo la ciudad medieval perfectamente no voy a entrar en este tema pero sí solamente indicar eso va en relación con algunas estructuras que Antonio Orihuela ha dibujado que me ha enseñado hace muchísimo tiempo y uno dijo que hace esto aquí esto no tiene que estar aquí pero que posiblemente si vemos ese circuito y esa topografía pues posiblemente nos marque un hecho y es que hubiera antes de la construcción del siglo XI que sí es la que tenemos aquí abajo pues hubiera una cierta fortificación que tenemos que asociar con ese cierto residuo de poblamiento que hay anteriores a siglo XI y en el que tanto hemos oído hablar que aquí se pelea se destruye se abre entonces lógicamente y remitiendo lo que dijo en su día de que la competitiva muralla medieval debería estar asociada a las murallas romanas pues obviamente ese nivel debería coincidir con ese día el recinto que se ha quedado un núcleo evidentemente los IDIES cuando llegan tienen una perspectiva polarística completamente distinta porque lo que va a primar va a ser el control del río Lago y lógicamente todo el frente que hay por abajo es una modificación que introduce el territorio urbano persistente en el cual su función principal es posteriormente lo que tienen que las estaciones que hemos visto en la colina la futura expansión o organización desde aviones de lo que sería el territorio urbano y repasando el tiempo pero me quedaría muchísimas cosas que decir no se ha abandonado de las cazas no se ha abandonado de la parte de la la colacha de abajo sobre sobre los recintos y sobre el siglo XI se ha avanzado muchísimo sabemos con seguridad muchísimas cosas y yo sinceramente lo que lamento es que a la hora de hacer una monografía sobre el siglo XI lo único que tengamos de referencia que la sea un párrafo en el que resumen las conclusiones de Torre Barbar de 1942 creo que lo que van a hacer en el siglo XXI continuo hacia el siglo XIX en el siglo XXI y en el siglo XXI y en el siglo XXI vamos a abrir un turno a intervenciones parece que no bueno si no intervenciones como ese plano no lo has explicado yo creo que podrías explicar un poco los colores porque no me van a quedar todas las cosas porque no me querías decir una de las cosas que me parece básica a la hora de abordar la arqueología de la tierra es entender que tanto en la configuración de la ciudad del siglo XI como en la destrucción de la ciudad antigua de la ciudad romana no podemos atender a decir si hay uno ahí si no atendemos lo hallazgo en cada una de estas zonas por una razón en la pérdida de funciones de la ciudad romana cuando eso se va alterando no es que la ciudad desaparezca de manera homogénea en todas partes por igual lo que lleva a una reorganización del espacio hay uno que ya viene sentido y se pierde como puede ser el foro como puede ser toda una serie de elementos institucionales y yo me voy a quedar la población que se va a quedar una cierta población en los lugares más adecuados para la nueva situación que hay entonces lógicamente si yo digo se ha perdido la ciudad romana pues pero aquí abajo lo lógico en la zona de salto lo lógico es que si yo me tengo que quedar en un sitio este señor aquí aquí abajo que está en relación con el campo van a perdurar mucho más que lo que tiene aquí aquí arriba por lo cual quiero decir que los procesos que yo me voy a encontrar en cada zona van a ser diferentes y aquí posiblemente tenga la parte de San José muchas más reutilizaciones en el tiempo va a perdurar la estructura y posiblemente una ocupación en época ya medieval en esos que hemos hablado del siglo XIX o XIX o XIX o XIX o XIX pues posiblemente la población debería estar agrupada son principalmente en la zona baja entonces esto es una excavación que se ha dicho en el casco esta del plan lo hicimos la fecha del plan de febrero de 2005 no es mucho más entonces a la hora de interpretar si hay ciudad romana si hay ciudad anterior a siglo XIX pues si yo establezco eso es acondicionante de que no todas las partes son iguales pues evidentemente posiblemente si yo excavo aquí pues me salga muy poco pero si yo excavo aquí pues posiblemente me va a salir mucho y como vemos aquí no hay nada entonces todas las afirmaciones que se pueden hacer porque aquí ven pasos cosas aquí se dice hemos hecho ciento y pico excavaciones y no pues no he sacado nada desde aquí no había nada vamos a ver cuántas excavaciones se han hecho en la zona lista pues tenemos el solar de Santa Rosa Villarreal que es un sondeo donde visiblemente se vio que había algo y punto lo que hay aquí lo que hizo Ángel Rodríguez a Villegas que salieron todas las un si ya el caombando y todos los elementos y el corte que se ha hecho pero lo que es el núcleo más importante y más esencial si no me encuentro además que esto es un tajo que es un tajo que es un tajo de la placeta de Chávez de Borio y que lógicamente la puerta que es la calderería el barranco pues sería por aquí y por aquí en esta zona si queramos decir donde se acumularía la población residual sería esta zona y que aquí no se ha hecho ninguna investigación pero lógicamente no lo podemos decir que se han hecho muchas investigaciones y que les muestran que no había nada en esta nada pero igualmente dentro de este recinto si yo excavo aquí lógicamente es más fácil que me encuentre una primera ocupación en el siglo XI con muy pocos restos anteriores mientras que la parte intermedia toda esa pendiente que tengo en una y otra en una zona y otra que es la zona de mayor pendiente lo que hay debajo de San Nicolás que no se está así lógicamente si yo tengo espacio para ocuparlo pues no me voy a ir al sitio más difícil me voy a ir al sitio más fácil que va a ser siempre la zona de San José evidentemente esto a la hora de despoblarlo pues yo lo voy a ir antes de aquí porque es posible que tenga si quiero irme a un sitio más juntos lo voy a encontrar y a la hora de un poblamiento del siglo XI esta zona va a ser la última que voy a ocupar porque va a ser los que ya no tengan sitio pues los demás sitios serán ocupados lo que quiero decir es que este tipo de investigación este tipo de estudios y planteamientos previos es imprescindible a la hora de valorar después los resultados de las investigaciones arqueológicas y en el caso de la muralla pues lo comentaba en su día es que hay una muralla en esta zona no tiene sentido dentro de la concepción de la ciudad islámica pero sí como un residuo posiblemente que después se va a reutilizar y se va a aprovechar porque la muralla no sé de arriba porque son un modo de contención eficazísimo y por lo tanto siempre se van a mantener debajo y por lo tanto es posible que yo tenga esto incluso estos cortes que hay aquí en esta zona baja y que es como existe como existe una primera de un núcleo inicial que yo corto y reorganizo en función de eso de que hay unas nuevas necesidades en la ciudad del siglo XI que no coinciden con lo que era todo lo anterior de la ciudad y de los romanos que van a coincidir en el perímetro en todo la amplia parte de los lados por una cuestión meramente topográfica pero salvo en esta zona es por lo tanto lo que es mejor poder investigar ese nuevo para la organización que se le produce en la ciudad Gracias ¿Han surgido ya dos instalaciones? Buenas tardes Agradezco su honestidad y su presupuesto en la conferencia que ha dado pero quisiera hacer una pregunta porque parte a la hora de analizar las estructuras que aparecen dentro de las murallas de que era la fortaleza del siglo VIII a nivel historiográfico entonces la pregunta sería esa fortaleza del siglo VIII que menciona José Antonio Cóndale la religión que menciona Malmón que menciona el siglo XVI y el fin Scarnata que menciona el Ras si no se encuentra en este recinto en donde se encuentra en este recinto pero ha dicho si no se encuentra en este recinto en el recinto en el que ha habido sienio habitual a esta biografía en donde se encuentra vamos a ver lo he indicado evidentemente el XVI román ocupa con lo que es esa zona ocupa toda y como habéis visto esa zona hay un incidencio en toda esa zona en que los muros romanos hidro romanos y los muros después medievales que lo que indica es que había una cierta permanencia una continuidad con una población si queramos distinta mucho más dispersa mucho menos densa con unas funciones si queramos distintas pero sí indica que hay un cierto mantenimiento de los espacios entonces fortificaciones tal como se puede ver incluso prácticamente eran visibles desde época romana hasta el siglo XI porque esas construcciones que ya hemos visto arriba se veían anteriores antes de construir esto decía antes de construir los muros de la Aracaba esto ya había aquí los muros que son los muros ibéricos eh sobre los que se van a montar la torre eso se veía porque estaba visible y si yo tengo una población habitando esta zona yo tengo que hacer construcciones nuevas voy a reformar lo que había allá ¿hasta qué punto se reforma? no lo sé porque lo que tenemos hasta ahora descubierto es esto entonces yo era un problema duro ese que he dicho podría ser duro romano o podría ser una reconstrucción de elementos resistentes pero en época ya muy temprana se impactaron o que ahora las construcciones visibles actuales lo que es lo que llamamos fuerza de Lancomán lo que llamamos esto el análisis que yo hago me sale que son construcciones con una homogeneidad con otras que están fuera de ese contexto que sería el en román ese móvil inicial que había o que existan para otras si hay elementos diferentes pues posiblemente en la zona de la mezquita que era una zona toda la parte derecha de Lancomán porque su cabeza pareció la moralla y ahí citamos una serie de construcciones que yo con ese muro ibérico que hemos visto pues a veces el ecotipático aquí necesitaba montar encima un tambor ahí si ya la termina bueno entonces el problema que es si hay obra nueva de esa época o hay unas construcciones que aprovechan obras anteriores que reformen y que son de la almana que se pueda hablar de esa fortaleza de la fortaleza del siglo el escrito el que carnata era lo mismo para usted no o el concepto inscarnata para mí tiene ese significado que le da la francesa es decir una población con una oportunidad pero es una población no es una ciudad no es una marina de su poblado y se le da a todos los poblados que se van abriendo dicen el instante el instante no son fortalezas son poblaciones entonces lo que está hablando es un tipo de población en ese aspecto a lo que implica ha corregido y ya reconoce que había una población y no solamente una fortaleza entonces ese concepto para mí es el que tiene la ley inscarnata lo del siglo VIII es un elemento que no tiene un apoyo documental fiable no lo acepto simplemente entonces inscarnata es un término digamos para entenderlo de intentar un sistema de población en las condiciones y los no existen porque yo no tengo nada que pueda ser algo y no puede responder lo que ocurre es que el inscarnata de Arrasi alude a una población de origen judío entonces nos preguntaríamos que ahí estaría ubicado el poblamiento judío o el primer poblamiento de Granada lo cual no hay ninguna prueba ninguna sola prueba de ello no hay ninguna prueba bien gracias si volviendo a la muralla la puerta monaita la relacionado con esa obra esa etapa de tal y tanto con las esquinas reforzadas con esa obra lista de agurillo y bantería sin embargo la puerta monaita se relaciona con la cesta externa que por lo que yo sé no presenta ese tipo de fábrica no 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 lo que sí se ve eso se me resultó la etapa y no está aquí eh eh percanto es relativamente poca altura en relación al total de la droga en la zona de la zarpa y un poquito más. Si se reconstruye todo lo que era el zago hasta la grasante mínima, tenemos las torres que están en pie, o las dos que hay en la otra, pues la parte de cálita sería muy pequeña. En el caso de cuarta monedita es inmensa el mafito, porque normalmente siempre lo he visto que se hace hasta el grasante del terreno, digamos, una manera de sujetar mejor el terreno, y de ahí arriba la pierna. ¿No lo hacen en el otro lado? Bueno, no sé. ¿Eso significa que no corresponde? Pues no sé, ninguna necesidad era distinta. En este caso tenemos por dentro una buena cerca, que a lo mejor es, no lo sé, después de ver las torres que hay ahí en el camino de la muralla, pensar que hay una homogeneidad, cuando no hay dos torres iguales, que ya no es de su padre y de su madre, puede ser de cualquier intento de considerar que es una cosa homogénea, pues no, no lo sé porque hay un poco de las torres circulares, etc. Están ahí, y se encuentran los cambios, ¿por qué? Pues no lo sé. Bueno, es la mi opinión, pero... Bueno, pues seguro que esta conferencia, cuando se vuelve en YouTube, será muy visitada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. y la idea es que teníamos, y la idea es que teníamos, que era muy falsa. Entonces, en este aspecto, lo único que podía enseñar muchas cosas y, sinceramente, creo que va sin doble de poner el orden en todo lo que se sabe, para ver que, de verdad, hace lo que tenemos de ir. Y no va a haber una enfermedad de la población que va a ir. Gracias.